¿Qué es la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer? Es mayor a un instituto, tener una secretaría es mayor que tener un instituto y en este sentido somos de los pocos estados en el país que tiene este rango constitucional y para nosotros es importante para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en Chiapas. En el Congreso del Estado representamos el 39% las mujeres, somos 16 mujeres diputadas, aquí la mayoría presentes y realmente el compromiso que hay a favor de las mujeres ha sido en cada una de las reformas, en cada una de las iniciativas que estamos impulsando. Entre ellas también comentarles que en Chiapas existe una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que está dentro del marco internacional visualizado por Naciones Unidas y esto es muy importante porque para nosotros es muy importante que la mujer conozca, sepa sus derechos, pero sobre todo vigilar que estos derechos no sean violentados. Y en este sentido también quiero comentarles que Chiapas es un estado donde las mujeres, muchas de las mujeres sufren violencia por ser indígenas, por ser pobres y en este marco el Congreso del Estado ha estado trabajando para poder fortalecer cada una de estas leyes para que la mujer pueda acceder plenamente a sus derechos. También decirles que en el marco de la niñez, para nosotros ha sido muy importante, el Congreso del Estado signó un acuerdo por votación unánime a favor de una iniciativa de ley general de infancia. Esta ley general de infancia pretende proteger en todo momento los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes bajo el interés superior del niño, está validada por la UNICEF y ahora se encuentra en análisis del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Nosotros como Congreso del Estado ya asignamos este acuerdo, ya nos pronunciamos a favor de este acuerdo para que muy pronto en México exista esta ley general de infancia. Y como Congreso del Estado estamos sumados al marco internacional, desconozco si Dinamarca lo tiene, pero la UNICEF ha hecho un llamado a todos los países para pronunciarse a favor de 10 por la infancia. Somos el único Congreso local y el primer Congreso local en haber asignado este acuerdo tan importante para la niñez en nuestro Estado y en nuestro país. Y como Congreso del Estado para nosotros ha sido un logro importante, tenemos el reconocimiento de UNICEF a nivel internacional por haber sido el primer Congreso local en asignarlo. Estamos aplicando las 10 medidas estratégicas a favor de la infancia y también decirles que el gobernador Manuel Velasco ha asignado también este compromiso de 10 por la infancia. Ha realizado una firma de convenio de colaboración con la UNICEF y se tiene una agenda particular con UNICEF para proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces en el marco de la mujer y de la niñez, para nosotros ambos temas son esenciales, se encuentran ambos temas en el marco legislativo, en la agenda legislativa. Y decirles también que el próximo sábado estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, el Congreso del Estado ratifica en todo momento su compromiso para seguir trabajando a favor de las mujeres tanto de Chiapas como de México. Gracias. 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 Gracias.